Bueno, una situación preocupante. La verdad que hoy estamos en condiciones de poder responder todavía. En este momento, para los hospitales de campaña, de los 568 camas que estamos desarrollando para los hospitales de campaña, hoy tenemos 199 ocupadas en todo lo que es el territorio jujeño, con un 35% de ocupación de las camas. De las camas críticas, vamos aumentando de a poco la necesidad de las camas críticas en distintos lugares, tanto en el Hospital San Roque, en el Pablo Soria, en el Hospital Materno Infantil y también en el Hospital Oscar Orías, que tenemos 110 ocupadas camas críticas, de las cuales tenemos casi un 64% de ocupación. Hemos aumentado también por una necesidad las internaciones domiciliarias, las cuales son situaciones muy especiales, analizadas y autorizadas, y también las intervenciones privadas. Quiero comentarles que en el mapa de distribución de la provincia, en donde vean los cuadros que son verdes, son aquellos que tienen menos del 50% de la ocupación, las amarillos que están por arriba del 50% de ocupación, y coincide con todo lo que es el área de ramal, y por sobre todo, los cuadros rojos que tienen más del 80% de la ocupación, en donde coinciden también con el ramal. Si vamos sumando, tenemos más de 700 camas ya diseñadas para poder soportar esto, y vamos a trabajar fuerte en cada una de las áreas de los hospitales para poder trabajar y poder aumentar la capacidad de asistencia. Y pensamos llegar en la semana que viene a casi mil camas para poder asistirlo. Y también se han contratado más de 650 personas ya para dar respuesta a todo lo que estamos dando. Pero al pueblo jujeño le digo que si llegamos a las mil camas, aumentamos más la capacidad de recursos humanos, y no tenemos la posibilidad de cumplir la responsabilidad individual y social, no nos va a alcanzar. Entonces le pido, por favor, que hagamos lo que hagamos, tiene que ver en este momento su instancia personal, su instancia social, que es la parte clave en este momento. Hay que bajar un poquito. Y le pido, por favor, Ledesma, el equipo de salud de Ledesma, se está partiendo la espalda para asistirlos a todos. Y es muy importante que en esa región bajemos un poquito y se queden en la casa y hagan todo lo que hace tantos meses venimos trabajando para que puedan soportar esta condición. Si no, no vamos a poder aguantar en ninguna condición. Hagamos lo que hagamos. Pero ahora nos toca a nosotros del otro lado, de su casa, de su ámbito laboral, de su ámbito social, y por sobre todo el individual la responsabilidad. Le pido, por favor, a la gente del ramal que empecemos a cuidarnos el doble o el triple para no saturar el sistema y darle la oportunidad a la gente que eventualmente ya se enfermó de darle la asistencia que merece.